El cambio ha sido tremendo, sea en Perú como en otros países. Hoy en día se puede decir que el retail está a la altura de España, quizá no de Francia, pero de España. Porque en los últimos 10 años los cambios han sido muy grandes. Existe aquí todavía un sector tradicional enorme, que es donde se ruta realmente los retails modernos, eliminando poco a poco los pequeños comerciantes. Pero en general la situación del retail en este país está mucho mejor que hace 10 años, clarísimo. Y los grandes clientes son cada vez más grandes y es un fenómeno que vemos en todos los países. Si tiene una buena visión, en general un pequeño comerciante puede perfectamente competir, porque tiene muchas veces mejores costos con los mismos grandes clientes, tipo las cadenas de retail que hay en el país. Entonces depende mucho del profesionalismo y también de los costos que tengan los distintos podegueros para poder competir de una forma eficiente en el mercado. La regla es especializarse y también asociarse, son dos secretos. Un especialista puede ser mucho más eficiente que un generalista. Por ejemplo, en ferretería ser especialista, por ejemplo, de pintura o de productos para plomeros o electricidad es ser especialista. Él puede competir y asociarse es que los pequeños comerciantes en el mundo, que realmente como Chile ha pasado, como pasa también con la cooperativa Copidroga en Colombia, es asociarse para poder competir con los grandes. Tener muy claro que el negocio está en los puntos de impulso, no en los puntos básicos, que son productos sustituibles, que todo el mundo los tiene. Pero si tienes algunos productos específicos que son, digamos, atractivos, esto tiene un diferencial importante con los demás retailers. Ejemplo, Carrefour tiene cinco productos sobre los cuales ha construido todo su futuro desde unos cinco años, es aceite de oliva, vinos, panadería, delicatese y quesos. Y ya está. Y con esto han tenido un éxito bárbaro. El trade marketing es un tema bastante nuevo, a pesar que hace 20 años se conoce en Europa, en Estados Unidos, todavía en este país hay pocas empresas que la tienen en marcha de verdad. Muchos lo tienen quizás casi como un departamento de moda, pero si realmente saben implementar el trade marketing, tienen unas ventajas enormes, porque hoy día se gana participación de mercado a través de las tiendas, no a través de los productos, ni a través de la publicidad, se gana participación a través de las tiendas. El trade marketing funciona sea pequeñas o grandes empresas fabricantes. La única diferencia es que en grandes empresas hay departamentos de trade marketing y en una pequeña empresa en general, el que es responsable a más alto nivel de trade marketing es el mismo gerente general. Y ya está. Gracias por ver el video